Último momento Frente a una gasolinera en el lago de Yohoa Nuestra compañera Mariel Arteaga estará reportando o dando mayores detalles sobre este hecho Por ahora nos despedimos nuevamente, gracias por el favor de su compañía, buenas noches Denis Buenas noches César, buenas noches a todos nuestros televidentes Si Dios así lo permite, el día de mañana nuevamente les acompañaremos Lucía, buenas noches Buenas noches Denis, muy buenas noches César y muy buenas noches a todos ustedes